Y van plantando a una distancia más o menos de 20 centímetros. Entonces después, esto lo comemos, esto lo llevamos a la comida. Esto surgió de ellos, ellos tenían interés en, o sea, lo vieron como una posible salida laboral el tema de la huerta orgánica. Para consumo propio, pero también para venta en el medio. Bueno, yo estoy tratando de ayudar a un grupo de jóvenes de 10 personas para que aprendan un poco acerca de huerta orgánica, ¿no? Y yo en poquitos días casi que estoy con ellos, he visto que hay un cambio, hay como unas ganas de insertarse en la huerta, ¿no? Ellos arrancaron y ahora, por ejemplo, hay otro grupo que tiene interés en leer. Entonces Uruguay Trabajar es lo que busca, crear una oportunidad de aprender a trabajar trabajando, una oportunidad de organizar su vida, de desarrollar habilidades, desarrollar destrezas a través de las tareas que realizan y tener oportunidades de formación y de capacitación. Al colocar el cursor sobre el elemento, todos los programas se desplegarán, una lista con los programas que hay instalados en tu ordenador. Vamos a MS Office, hacemos un clic, vamos a la siguiente diapositiva. Hacía como tres años más o menos que venía sin trabajo, a no ser una limpieza, una cosita así. Y ahora último, pasé por unos problemitas de violencia, entonces ahora estoy sola, soy cabeza de familia con mis cinco hijos. Los grandes estudian, van al liceo, la nena primero, después tengo otro segundo y el más grande en cuarto. Y después tengo dos nenes más que van a la escuela, quinto y tercer año. Ah, sí, el apoyo psicológico que tenemos psicólogos. Eso me ha ayudado muchísimo a mí principalmente. En estos momentos, si anda, yo qué sé, a veces como dice, pierdes el rumbo, uno con un montón de problemas, los consejos que te dan ella y todo, te ayudan muchísimo. Son bárbaros. Y el otro en prima, los doyán acá. ¿Está? ¿Van a ver a ustedes? Bueno, en Chuy estamos trabajando en todas las escuelas y los liceos. Estamos trabajando, ya hemos terminado algunas de las escuelas, hemos terminado un jardín también que hicimos. Nos están quedando operativamente tres centros para terminar, que son los centros que tienen más construcción. Por ejemplo, este liceo, que dentro de todo lo que estamos haciendo, de bancos y de arreglos de construcción, la frutilla de la torta va a ser una canchita multidisciplinaria para poder todos los chicos de acá jugar. El más grande, como el va de noche al liceo, es el que me los controla de día ellos. Y como después la mayoría de la tarde todos estudian, uno está en la escuela y uno en el liceo, a la seis ya cuando viene, yo ya estoy acá. Después de a las seis me voy para Brasil y Ventura Pires a vender chorizo, al que yo lo vendo, ya lo trabajo. Pensamos también en poder formar con dos o tres compañeras que hemos hablado, alguna cooperativa como para hacer algún dulce, crear algo diferente para no quedarnos de brazos cruzados, digo por qué. Con estos pocos meses seguimos confirmando que las personas tienen deseos enormes de demostrar sus capacidades, de demostrar su compromiso, de demostrar sus ganas de trabajar y de demostrar en la práctica lo que pueden hacer. No, no me quisiera ir. Creo que todo pesquisa de mi apartado. Si no me insertan por mi edad o algo, yo tengo con que defenderme. Hay que seguir viviendo, hay que seguir luchando. Quiero pensar que sí, que sí, que tengo perspectiva de continuar, de seguir luchando, de mostrar hasta dónde uno puede llegar. No sé, de avanzar. Tengo esperanza. Tengo esperanza. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.